Música Hoy estamos marchando toda Venezuela en conjunto con 120 países más que han dicho no al decreto de Obama. Este pueblo es libre, este pueblo es independiente, este pueblo es soberano y así de uno para nosotros hemos salido desde Katia, en conjunto con Katia TV, en conjunto con las organizaciones sociales, políticas, todo el equipo de Katia hemos hecho la gran marcha patriótica bolivariana y le decimos, presidente Nicolás Maduro, siga para adelante, usted lleva el volante, aquí hay un pueblo restriado que no se rinde, aquí hay un pueblo que va a seguir en pie de lucha con el legado de Chávez porque somos bolivarianos hasta la médula. Pero estamos aquí en la calle demostrando que Obama, que su decreto no va, porque nosotros somos un país de libertadores, somos un país socialista, un país de lucha, un país de soberanía. Nosotros pasaron bastantes libertadores peleando nuestros procesos para que venga un chávez chido de afuera para que no quede a lo que es nuestro. Esta marcha fortalece el sentimiento nacional, da un rechazo total al imperio, un imperio que ha querido ponerse por encima de todas las cosas, lamentablemente con la calle o que al final es lo que le hacen el huevo aquí en Venezuela. Hoy vamos a aplausos para decir que estamos buscando la mayor suma de felicidad posible para todos nuestros compatriotas venezolanos. Hoy la defensa pública está representando precisamente parte de lo que es el gobierno nacional en el sentido de que todas las instituciones están entregadas en apoyo competente a nuestro presidente Nicolás Maduro. Mientras los apártidas de la Asamblea Nacional aplauden la prolongación de un año más del decreto, el pacto del señor, para apuntar en Obama, nosotros los patriotas, los civilistas y los que estamos arrepiados con Nicolás Maduro, estamos aquí en la calle para acompañarnos, para denunciar de este infame decreto, para denunciar esta pretensión imperialista de invasión. Ese es el objetivo, apoderarse de nuestros recursos, apoderarse de nuestro petróleo, acabar con el legal comandante Bochal. Y aquí no el pueblo, los que pensaron, los imperialistas, los que están afuera, los que están aquí adentro, que imaginaban que Chávez se acababa, se equivocaron. Chávez nace todos los días, aquí está el chávez, en el rostro del pueblo, en la calle, pisando la calle, propulsando la revolución bolivariana. Creo que Obama se equivocó a Venezuela, y aquí está el pueblo de Montana, por eso le decimos, Obama, un decreto pa'l carajo, aquí está Venezuela de pie, todavía en tierra, con Chávez todavía conociendo con corazón, y en razón del pueblo. Tenemos muchísima conciencia, y bueno, la conciencia que las ciudadanas tienen buenos aportados en esta marcha, que no es una marcha para terminar. Lo venimos diciendo, estamos protestando, protestando contra un decreto infame, contra un decreto que está inscrito en todo un guión, del golpe de Estado, que estos apátridas, que tienen mayoría en la Asamblea Nacional, quieren promenar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y esta demostración de fuerza para decirle, que aquí estamos dispuestos nosotros a defender nuestra patria y el guerrero que sea. Obama, Yankee go home.